Aumentan los homicidios en Pasto y la Policía Metropolitana fortalece acciones en diferentes sectores. Adultos mayores de Pasto iniciaron proceso de formación para conseguir el primer paso en la formación académica. Incautado cargamento de cocaína con destino a Centroamérica, la operación fue coordinada por la Armada y la Policía Nacional. Hoy, en Hablemos de Política, Rafa Scrucería, la propuesta liberal de renovación en la Cámara de Representantes. Eva María Uribe, desde el Centro Democrático, critica la posición de Avianca y el despido masivo de pilotos participantes del Paro Nacional. La personería de Pasto investiga tres casos de participación indebida en política de servidores públicos. Aumenta la lista de docentes amenazados en Nariño. Los representantes de los maestros solicitan medidas de seguridad. En nuestro panorama regional, nuevo estatuto tributario genera reacciones entre la ciudadanía de Ipiales. En Mundo Tecno, Samsung hizo el lanzamiento oficial del Galaxy S9.